Buenas tardes, ¿cómo están? Un aplauso para Cristo. Ya llegaron las mujeres. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¡Malos arriba! Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Brincando. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, viva la fe. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¿No se oye? ¡Eso! ¡Viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. ¡No se oye! ¡Que me ama con su tierno amor! ¡Tú tienes! ¡Tú tienes! ¡Díselo a tu hermana! ¡Que te ama! ¡Te ama! ¡Te ama! ¡Tú tienes un amigo que te ama! ¡Su nombre es Jesús de Nazaret! ¡Que te ama! ¡Que te ama! ¡Que te ama! ¡Con su tierno amor! ¡Que te ama! ¡Qué bonito canta! ¡Tenemos! ¡Tenemos un amigo que nos ama! ¡Nos ama! ¡Nos ama! ¡Nos ama! ¡Tenemos un amigo que nos ama! ¡Su nombre es Jesús de Nazaret! ¡Que nos ama! ¡Que nos ama! ¡Que nos ama! ¡Con su tierno amor! ¡Que nos ama! ¡Que nos ama! ¡Que nos ama! ¡Con su tierno amor! ¡Que nos ama! 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 ¡Con su tierno amor! ¡Un grito de júbilo para Cristo! ¡No! ¡Con su tierno amor! ¡Con su tierno amor! ¡Otro grito más fuerte que se escucha hasta el cielo! Se nota que sí comieron y que comieron muy rico. Quiero pedirles un aplauso para nuestros hermanos del Ministerio de Música El Sembrador que nos acompañaron en estos cantos de animación un poco Porque en realidad lo que queremos a continuación es hacer un concierto Más de reflexión, de adoración Es muy hermosa la alabanza y es muy hermoso danzarle al Señor Pero también es hermoso el canto que eleva el espíritu en la contemplación Y gracias al sembrador, mi hermano Israel y su servidor Tuvimos la bendición de participar este año, en diciembre, este pasado En las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, en la Basílica de la Ciudad de México Y fue justamente este canto con el que iniciamos la alabanza a María Y yo quise que fuera justo con este canto con el que comenzáramos Este momento, porque ella es hija de Dios Padre Es madre de Dios Hijo Y es esposa de Dios Espíritu Santo No creo que haya alguien más cerca de Dios, ser la hija, la madre y la esposa de Dios al mismo tiempo Pero también es madre nuestra Y está muy cerquita de nuestros corazones Un aplauso a la Santísima Virgen María Tu dulce rostro me sonría mi María Cuando en mi alma no hay ni un rastro de maldad Me abrazas fuertemente y solo me miras Como la niña sin pecado original Cuando te ofendo en momentos de mi vida Y tú disculpas si me miras con bondad Pones tu ejemplo Pones tu ejemplo, virgencita, santa y linda Como la niña sin pecado original Eres la estrella que ilumina Eres la estrella que ilumina mi camino Eres ternura como un niño al despertar Eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear Eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear Eres amor eternidad Eres amor eternidad Pon tu mano derecha en tu corazón Y di conmigo, oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de que te amo Te consagro en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra, todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme Como hijo y posesión tuya Amén Que viva nuestra Madre Madre de Dios y Madre nuestra Me dio mucho gusto que Noel hace un rato Me pidiera que les compartiera la bendición Porque antes de ser cantante Porque antes de ser cantante soy sacerdote De Cristo y de la iglesia Y hoy ante ustedes quiero renovar mi sí a Dios Y quiero decirles a todos ustedes Que los sacerdotes las amamos con todo el corazón Perdonen nuestros errores Perdonen que a veces también somos humanos Y hemos hecho a veces el mal que no deberíamos Y no hemos hecho el bien que deberíamos Pero ustedes son la razón de nuestra consagración Y el sacerdote es el instrumento Por el cual tú recibes el perdón de tus pecados Puedes comulgar el cuerpo de Cristo de sus manos Por siempre cantaré mi amor por ti Por siempre llegará tu corazón Y como para mí la luz del sol Mi canto llegará haciéndote feliz Por siempre cantaré mi amor por ti Mi voz será alabanza mi Señor Te adoraré ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Qué más te puedo dar? Mi fuerza, mi existir Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque eres siempre mi felicidad Porque te amo y estará en mi voz Una alabanza para ti Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque eres siempre mi felicidad Porque eres siempre mi felicidad Porque te amo y en esta canción Que da mi alma para ti Ese aplauso sea para Cristo María, dame tu corazón Para amar a Jesús como tú lo amas Por siempre cantaré mi amor por ti Mi voz será alabanza mi Señor Te adoraré ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Qué más te puedo dar? Mi fuerza, mi existir Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque eres siempre mi felicidad Porque eres siempre mi felicidad Porque te amo y estará en mi voz Una alabanza para ti Porque eres siempre mi felicidad 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 Gloria a Dios, bendito seas Jesús Gracias por quedarte en la Eucaristía para nosotros Y a propósito de que los sacerdotes las amamos Y las amamos mucho, les traigo una sorpresa Ustedes pensaban que ya no había más manera de sorprenderles Pues sí, yo tengo muchas maneras de sorprenderlas Hay una persona, un amigo muy entrañable que tenía Creo que 14 o 16 años que no veía Y es nada más y nada menos que un sacerdote Y él está ahora en un lugar muy lejano Llamado Los Ángeles, California, no sé si ubican Y él ha compuesto un canto muy hermoso Y le he pedido que lo venga a compartir con ustedes El Padre Patrick Torres, para quien pide un fuerte aplauso Y que nos va a deleitar con esta hermosa composición Fuerte el aplauso para el Padre Patrick Que está con nosotros esta tarde Buenas tardes Buenas tardes Mira, estoy tan agradecido con Dios De estar aquí con ustedes en este momento Porque si esperan todo lo que tenía que pasar Para que yo esté aquí con ustedes en este momento No, pues gloria a Dios Un aplauso a Dios porque quiere que esté con ustedes Y quiero cantarles una canción que escribí Que se llama Através de ti Y esta canción viene de una experiencia personal De un encuentro con la Virgen Santísima Y por lo tanto, pues Les invito a abrir el corazón Para que si el Señor quiere también Que tú tengas ahora un encuentro con Dios Un encuentro con nuestra Madre Santísima Aquí en este momento Y quiero empezar con una oración Señor Jesús, te doy gracias Por el don maravilloso De tu Madre Santísima Madre Santísima Danos tus ojos Para que con tus ojos Podamos ver a Jesús Y danos tu corazón Tan puro Tan hermoso Tan lleno de amor Y pureza Y humildad Para que con tu corazón Podamos amar a Jesús Y así Puede ser Todo por Jesús Otro aplauso fuerte Por el esfuerzo tan hermoso De compartir con nosotros Gracias Padre Que Dios te bendiga Quiero compartirles un canto No sin antes decirles Que yo aprendí A amar a Dios A través Del amor de mi madre De mi mamá Yo soy de Mazatlán, Sinaloa La Perla del Pacífico Ay no, como creen Estamos en vivo Pues si no se les cantaba Con mucho gusto El Sinaloense O el Corrido de Mazatlán Pero luego hacemos Un concierto especialmente Con música vernácula Bien Yo de niño Veía el amor de mi madre Tan incondicional Tan entregada Y yo siempre pensaba ¿Cómo será el amor de Dios? Y no cabe duda De que el amor humano Que más se parece Al amor de Dios Es el amor de una madre Porque una madre da Sin esperar absolutamente Nada a cambio Amén Así que quiero Que levanten la mano Todas las que tienen El don de la maternidad Que levanten la mano No La mano Pues para todas ustedes Un homenaje Que con todo cariño Y pensando En sus dolores En sus penas En los hijos Que les siguen doliendo Como el día Que los dieron a luz Así siguen doliendo Y preocupando Los hijos Los que ganen las drogas Los que se desubican Los que ganen las adicciones Los que pierden El sentido de la vida Por eso permítanme Ponerles un ungüento En su corazón A través de esta alabanza Que sea un bálsamo Para sus corazones Con todo mi corazón Para todos ustedes Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis rezos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Olvidándome De ti Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezar Te puedo Comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Quiero que traigas A tu mente Y a tu corazón En este momento Aquí A este lugar A tu madre Piensa en ella Este viva O difunta Quiero que le des Un abrazo Muy fuerte Que le digas Mamá Gracias Por darme La vida Perdóname Por no ser La hija Que esperabas Y te perdono Por las veces Que te critiqué Que renegué De ti Donde quiera Que estés Mamá Recibe mi amor Y mi agradecimiento Profundo Porque fuiste El instrumento Bendito Que Dios eligió Para que yo Llegar a este mundo Y eso basta Para que yo pueda Hoy Honrarte Como dice Uno de los Mandamientos Al regreso Me encendías Una luz Sonriendo Desde lejos Me esperabas En la mesa La comida Aún caliente Y el mantel Y tu abrazo En mi alegría De volver Y tu abrazo En mi alegría De volver Hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Castigia Ante tu altar Y al rezar Te puedo Comprender Que una madre No se cansa De esperar Quiero que le des Quiero que le des Un abrazo A la mamá Que tengas ahí Cerquita Dale un abrazo Fuerte Dale sentir El amor De una hija De un hijo Que apapacha Que conforta Que consuela Que nadie se quede Sin recibir Un abrazo Que nadie se quede Sin recibir Un abrazo De amor Porque a eso Hemos venido No solo A recibir Hemos venido También A dar Y este abrazo Es un abrazo De compartir El amor De Dios Que consuela Corazones Y esta última Parte la vamos A cantar Todos juntos Y se la vamos A dedicar A la Santísima Virgen María Hoy he vuelto Cuántas cosas Dije ante tu altar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezar Te puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Ese aplauso Sea para nuestra Madre del cielo Y para todas Las benditas mamás Que están aquí Este día Me voy a Nos vamos a despedir Con este canto No sin antes Comentarles Bueno me pidieron Que les dijera Que en la mesa Número siete Están los discos De su servidor Y agradeciendo A Israel Que nos acompañó En la música Para quien pido Un fuerte aplauso Para que el Señor Le bendiga Abundantemente Yo estoy en la parroquia De San Martín de Porres En Tijuana Baja California Ahí donde está El Cristo de los Álamos Grande el Cristo Desde allá Nos bendice a todos Y siempre que Tengo la oportunidad De saludar A quienes conocen El Ministerio De El Sembrador La mayoría Me hace recordar Aquel CDJ Del 2011 Donde tuve la oportunidad De venir Y compartir Un golpe Un golpe que estábamos Recibiendo En la familia Muy fuerte Que es Mi hermano Onix Que murió Dos días Después Perdón Dos días después De haberse querido Quitar la vida Y cuarenta minutos Después de haber cantado Yo aquí En este escenario Permítanme Dedicarle este canto A mi hermano Y a todas las personas Que han pasado Por momentos Dolorosos Y difíciles Para que nunca olvidemos Que hay una mano Que está ahí Y que siempre Siempre Nos va a levantar Hay una mano Que conmigo está Cuando no tengo Fuerzas Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando llegan Las pruebas Hay una mano Que ayudó A Moisés Y el mar Lo dividió En dos Y es la misma Que hoy Me acompaña Es la mano De Dios Hay una mano Que conmigo está Cuando no tengo Fuerzas Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando llegan Las pruebas Hay una mano Que ayudó A Moisés Y el mar Lo dividió En dos Y es la misma Que hoy Me acompaña Es la mano De Dios Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí Me mueve Para obrar Con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve Me mueve Con poder La mano De Dios Hay una mano Lo que conmigo está Es la que me acompaña Es la que me acompaña De Dios Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que me mueve Y nunca falta Y nunca falta Me mueve Me mueve Con poder Es la que me sostiene Me mueve Con poder La que me alcanza Y nunca falta Y nunca falta Me mueve Con poder Tu mano Señor Tu mano Señor La mano La mano De Dios Que Dios Que Dios las bendiga a todas Muchas gracias